Amigos televidentes, hoy le damos el último adiós a nuestro querido Hugo Gavilanes, pero queremos comentarles algo más de su trayectoria. Hugo integró el primer equipo de reporteros del informativo La Noticia, que salió al aire en 1989. Hablamos con Boris Chonillo, quien resaltó su valentía y estilo pionero. De hecho, nuestro ex compañero camarógrafo Germán Vera relató por anécdota que los puso en riesgo en la provincia de Los Ríos. Veamos. Los centros aguas dicen que se han jurado sus derechos. Tenían la misión y el desafío de construir el informativo del primer canal del Ecuador. Muchos fueron los llamados. Y Boris Chonillo dice que lo conoció cuando animaba en el bingo Don Toribio, en la avenida 9 de octubre. Ya jubilado de la marina, los medios fueron un telón inevitable. Cubríamos todo lo que se ofrecía, éramos tres reporteros para hacer todo el noticiero. Pero a Hugo le encantaba esa brega en la comunidad, estar donde las necesidades. No pocas anécdotas, pero hay dos que casi no la cuentan. Un dirigente político que estaba a cargo del registro civil. Y en el corredor del canal 4, allá en la Casa de la Cultura, él le sacó el arma. Y Hugo atrás también sacó el arma. Y los dos y medio de esta se dijeron de todo. Por supuesto, nadie disparó, pero las armas estaban expuestas. Por el quehacer político social nos amenazaron. Una vez nos dispararon a los dos que estábamos fumando un cigarrillo abajo de la Casa de la Cultura. Y él me decía, a ti te estaban disparando. Y yo le digo, no, a ti te estaban disparando. Germán Vera se jubiló hace poco, pero en su larga memoria, que forjó en 29 años de camarografía, no solo está la historia del Ecuador. Anécdota en catarama. Ya hemos hecho la nota de la comunidad y todo, y se acercó un señor a insultarlo a Hugo. Lo insulta y le dijo de todo. Hugo le dice, ¿qué te pasa? Y volvió a insultarlo. Entonces Hugo, como recién salido de la marina, reaccionó y le pegó un puñete. Con la sur, le pegó. El hombre se fue al piso. Al ratito, como los dos, tres minutos, estábamos rodeados. En ese momento Hugo se llamó al pariente de él allá, que lo había llamado para que haga reportaje. Y en dos minutos estuvo el señor ahí. Y ese señor también ha sido más, había sido más loco que Hugo. También llegó y disparó al aire y le dijo, se largan todo de aquí. Pero el talento y la versatilidad generan otras propuestas profesionales. Trabajó en varias emisoras y una voz autorizada en esas virtudes, Marcelo Nájera, delinea una transición que edificó la estirpe. A quien llegas, qué clase de persona eres. Y en ese aspecto creo que Hugo demostró tener una personalidad, un carácter, disciplina, muchísima vocación. Hablan también del hombre de familia y el compañero que siempre estaba presto para la gallada. Hugo no le tenía miedo a nadie. Bueno, a alguien sí le tenía miedo. ¿A quién? A la esposa. Porque la amaba mucho. Siempre estuvo ahí al pie del cañón con Hugo. Siempre, siempre lo apoyó mucho. Que la política, o sea, la política es buena. Los politiqueros son los malos. Entonces, él decía siempre eso. Yo no me meteré a eso porque no voy a seguir siempre en la televisión porque es lo que a mí me gusta. Le encantaba la música, le encantaba cantar, le encantaba la chacota. Ahí se convertía en otro Hugo Gavilanes. Un compañero, un amigo de la calle. Un amigo del barrio, un vecino. La muerte es cuestión de segundos. El canto, la posteridad. ¡Agradecido! Con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. Que la muerte tiene cura. Bueno, la verdad es que nos quedamos sin palabras aquí en la Noticia, en la Comunidad y todo RTS. Definitivamente lamentamos profundamente la pérdida de nuestro querido amigo y compañero de tantos años de trabajo, Hugo Gavilanes. Nos causa un dolor muy grande y sobre todo porque hoy le damos el último adiós y para nosotros es complicado esto, seguir trabajando, poner buena cara cuando en realidad estamos tristes por dentro. Estamos haciendo definitivamente como el payaso, tratando de sonreír, pero en realidad por dentro todos estamos destrozados. Estamos seguros también que a Hugo lo hubiese encantado, que estemos alegres de alguna manera, Rosalena, que lo recordemos como él era, con ese espíritu joven, un hombre con mucha energía, con un sentido del humor desbordante, con ese consejo, con esa respuesta inmediata. Porque para él no había horas y tú lo necesitabas y él buscaba la forma de resolver, de ayudar. Cantante, siempre con una amplia sonrisa, generoso, bromista, interactuaba mucho con la gente, era parte de su día a día, parte de su ADN, como en su momento lo mencionó Luisa. Y realmente hoy, el día de ayer como que estuvimos un poco calmados, pero ya hoy nos sentimos como el primer día. La madrugada, cuando nos enteramos que ya Hugo había fallecido, realmente para mí es de no creerlo aún, estoy como que asimilándolo y espero que con el pasar de los días todos podamos hacerlo de alguna manera y podamos continuar como él siempre quería, que todo sea impecable, que todo sea profesional y que todo sea en pro de la comunidad. De servir, porque él también mencionaba que uno con eso nace, en el camino lo pules, en el camino conoces a mucha gente, pero con el don de servir uno con eso nace y una cosa te va llevando con la otra. Realmente yo insisto, soy la más reciente llegada a esta casa televisiva, pero entre él y yo pasó tanto, en tan poquito tiempo, me hubiese que me quedo con ganas de más, de haber aprendido mucho más, de haber reído, de haber compartido mucho más. Justamente José Luis y Allison me preguntaban, ¿tú crees que alguien puede llenar ese vacío que deja Hugo Gavilanes? Y definitivamente creo que no, porque Hugo Gavilanes era único, por su forma de ser frontal, que mucha gente decía, algunas personas que no lo conocían decían que él tenía el carácter demasiado fuerte, pero en realidad, él, sí, es verdad, tenía el carácter fuerte, pero también era muy humano, muy bromista, muy generoso, muy comelón, divertido, nos hacía reír absolutamente a todos, o sea, una persona extraordinaria y con un don de gente, una calidad única, que eso nos llevamos de él, ese valioso recuerdo, una persona tan buena. Y no es como dicen, ¿no?, que todo muerto es bueno y todo es guapa, ¿no? Ah, que ningún muerto es malo, ningún muerto es feo. Así es, en realidad, lo que estamos diciendo es la verdad. Así es, pero en todo caso, pues también tenemos mucha más información, este es un homenaje, insisto, justo y necesario, que Hugo, de los que tanto recibió en vida, hoy, pues lo hacemos post-morte. José Luis, ¿tú tienes más? Claro que sí. Indudablemente que lo que ustedes dicen, mis queridas compañeras, nos llevamos, creo yo, eso que decía Roselena, ese espíritu jovial, esa chacota, esa sonrisa que siempre tenía, un tipo muy, pero muy bonachón, muy cándido, indudablemente que nos hacía reír. Es decir, si bien es cierto, ustedes nos veían con toda esa fuerza, esa vemencia, esa determinación, en el espacio, en la noticia de la comunidad, pegando en la mesa, pero ya cuando iban al corte, pues era el tío. Otra cosa. ¿Otra cosa? Nos hacía reír a todos. Y eso me voy a llevar, yo, eso, eso va a estar en el corazón, esa risa, esa situación siempre es odiante, esa, esa de ahí. Esa de ahí. Esa de ahí. Parcajada. Parcajada. Ahí está. Parcajada, las plomas. Indudablemente que era así. Mira esta de acá, que se saca bailada. Oye, recuerdo una anécdota, y disculpa que te interrumpa, Roselena, ¿te acuerdas de la anécdota del TikTok? Uy, sí, nunca me voy a olvidar de eso. Y resulta, pues, que hubo baila, baila Rosa, bailamos todos. Primera vez hubo en TikTok. Primera vez, pero luego, bueno, tuvimos que quitar el video, porque dicen que Roselena y Hugo habían bailado tan feo. No, mentira, pero bueno, se tuvo que retirar a las redes, porque decían, este, quiten eso, por favor, que no han bailado bonito. Los tres habíamos bailado feo, por eso lo quitamos.